Se cumplió la tarde del miércoles este desalojo en el sitio conocido como 12 de agosto, un asentamiento urbano ubicado en el norte de la ciudad, en inmediaciones de la empresa Fertilizantes Colombianos, y ante la ocupación de las autoridades, esta fue la reacción de la comunidad. Desde el 7 del mes de junio, ingresamos a un predio por necesidad. La mayoría de las personas que vemos acá en este predio somos personas desplazadas, madres, cabezas de hogar, víctimas, entre esas me encuentro yo, soy madre, cabeza de hogar, víctima y desplazada. Tenemos una problemática con el señor de la parte de atrás de una empresa. Le pido por favor, señor alcalde, que tenga misericordia a nosotros, que aquí hay muchas familias que realmente necesitamos, hay personas muy necesitadas, hay gente con niños, miren que nos están sacando de la casa por este tema de la pandemia, que no tenemos con qué pagar arriendo, no tenemos empleo, entonces le pido que por favor que tenga misericordia a nosotros, que nos dejen quedar acá en este terreno que no tenemos de verdad donde vivir, aquí hay muchas madres de familia con niños. Las autoridades, aunque no entregaron ninguna declaración a medios, sí aseguraron que su procedimiento se dio en cumplimiento de una orden judicial.